¡Qué guapa está hoy! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal metido. ¿Cómo estáis? Yo estupendamente encantada de hacer un nuevo vídeo. Hoy traigo un tutorial de maquillaje que ya lo estáis viendo el resultado. He visto que este año se lleva mucho el verde, el verde oscuro, el verde navideño, este verde abeto. Y digo, pues voy a construir un look que tenga ese tono verdoso porque me parece muy combinable con la ropa que se está llevando ahora. Y eso quiere decir dos cosas. Uno, que os voy a enseñar una sombra nueva que tengo que es muy chula, que es de Kiko, que se llama Water Eyeshadow, que es esta sombra verde. Y segundo, me vais a ver la cara de gromo que tenía antes de hacerme este maquillaje. Así que espero que lo disfrutéis tantísimo como yo. Este tutorial que es para vosotros, para que lo disfrutéis. Y le dais un me gusta cuando termine de verlo. O suscribís donde pone ahí suscribirse para que no os perdáis nada de lo que viene. ¡Vamos con el vídeo! Ya he comenzado y me he puesto un primer importantísimo. Todo esto yo lo tengo con poritos. Y esos poritos ya más o menos los he disimulado. Voy a estar utilizando de base la Unlimited Foundation de Kiko en el tono Warm Age 30. Una base que es bastante sequita, por tanto no te lanza brillos a la hora como pasa con muchísimas, como por ejemplo alguna muy famosa de L'Oreal, la infalible. Si utilizas brocha te va a dar más cantidad de cobertura, pero igualmente si utilizas una esponja vas a poder modular muy bien y por tanto si quieres aportar otra capa extra de maquillaje lo vas a poder hacer sin problema ninguno. Es una base que la puedes utilizar a modo de corrector en primera instancia y luego corregir con un segundo corrector más clarito que la base si quieres iluminar la zona, la de la ojera, porque es una base que es tan pudiente que es que se carga la ojera en un momento, como podréis estar viendo en este momento. Si vais a utilizar escote, esto tiene que estar igual que esto, así que os recomiendo que repartáis la base como podáis hacia abajo y que luego rematáis con los polvos. Y ya paso directamente al corrector, es el Liquid Camuflaje de Catrice, es un corrector que da muchísima cobertura y que aguanta muchísimo, por tanto para una noche dura no va a venir que ni pintado. Yo lo que hago es ponerlo así y dejarlo un poquito que se absorba y así se queda súper fijo. También me lo pongo alrededor de los labios, un poquito así y un poquito por el labio superior, por el puente de la nariz y un poquito por el centro de la frente. Y remato por el arco de la ceja y por esta zona también pongo un poquito, por la siena. Mientras que esto se absorbe voy a poner el contorno, es el tono más oscuro del Jordana Scalp & Go. Y voy a aprovechar para marcarme bastante pronunciado en los contornos y para broncear por donde quiero broncear, porque mi base es bastante blanquita. Y por la noche todos los gatos se ven iguales y por lo tanto voy a exagerar un poquito el contorno conforme a un día cualquiera. Cojo mi esponja de antes y por un lateral y de forma siempre ascendente lo voy repartiendo. Si me acerco, pese a la luz que va bastante fuerte, sí que se nota, o incluso si me alejo casi se nota mejor, se nota que esta zona ya va siendo bastante clarita. Y eso es por la buena calidad y correcto. No os asustéis porque Scalp & Go no es demasiado duvido, entonces se reparte súper bien y se queda molinita la piel por donde se tiene que quedar. Porque es que es muy fácil de repartirse. ¿Veis? Es que se difumina súper genial. Se me había mirado un poquito por aquí. Lo suelo poner por aquí debajo. Y así ayudamos a afinar un poquito más el rostro. Poco a poco todo va cobrando un poco más de sentido. La nariz está un poco más estrecha, los pómulos por debajo ya están un poco más hundidos, la frente está algo más morena para que no nos parezca que tengamos una frente grandísima. Y para terminar nuestra base vamos a utilizar polvos. Señora, yo utilizo tres productos de polvo. Sí, porque cada uno tiene una tonalidad y cada uno me sirve para una cosa. Para las zonas más claras del rostro voy a utilizar un polvito compacto de H&M, un tono muy beige, muy blanquecino, pero más bien tirando a rosado. Es el tono Cool Beige. Voy a usar la brocha de Morphe de la suscripción de noviembre de Lifeland porque me es muy versátil, porque es pequeñita conforme a otras y me alcanza muy bien esta zona de aquí para matificar. Así que me viene de Perlash. Para polvo siempre utilizo la misma, he dejado de utilizar la anterior que tenía, la verdad, porque esta, como es pequeña, llega a todas partes. Es fantástica. Y maravillosa. Y voy a continuar con este polvo de Revlon, Revlon Color State, en el tono 840 Medium y es un tono un poquito más amarronado, por supuesto, porque es un tono más cálido, más oscurito. Y es para las zonas medias donde hay algo más de color amarronado en el rostro. O la misma brocha de polvo. Y el último producto de polvo antes de llegar al colorete es mi magnífico y precioso contorno Honolulu de la marca W7, que me gusta muchísimo. Voy a utilizar la otra brochita de rostro que venía en el pack este de Morphe. Y voy a tomar un poquito y con ello voy a remarcar los contornos que previamente hemos hecho con la barra de Jordana. Básicamente, a un 3. Y lo mismo que hemos hecho antes para abajo, lo volvemos a hacer ahora. Diréis, que fea, está jodida. Sí. Después continuaremos con los ojos y se nos va a quedar muy chulo todo al final. Antes de ponerme con eso, justamente con los ojos, voy a retomar el aceite de argán que me lo llevo poniendo ya una hora, porque me he foliado un poquito los labios. Y lo dejo ahí que se absorba un ratito. Y continuamos con las cejas. Para las cejas yo tengo tres imprescindibles. Las pinzas, entonces, una vez que ya te has quitado los pulitos que te sobran, pues yo lo que hago es cepillármelo. Y aquí es donde viene el tercer imprescindible. Un lápiz de cejas. Este es el Goof Proof Brow Pencil de Benefit. Y en mi caso es el tono número 6. Es un marrón muy oscuro. ¿Por qué no un lápiz de ojos? Como esto. No es lo adecuado porque a veces contiene más ceras. Y estos son mucho más secos. Entonces se queda mucho más fijo el trazo y puedes hacerlo más finito si quisieras. Voy a intentar exagerar un pelín, un pelín la ceja, porque se trata de maquillaje de noche con los ojos muy cargados. Hay mucha diferencia conforme a la definición que tiene esta por debajo conforme a esta. Y perdonadme porque no eran tres básicos, eran cuatro. Un gel de cejas. Me da igual que te compres un rímel transparente. Es exactamente lo mismo. Y entonces no tienes más que repasarte un poquito las cejas con el gel, peinándolas directamente hacia arriba. Y luego tirando de los pelos hacia el exterior. Pues ¿para qué? Para que se queden esos pelitos un poco más fijos. Por cierto, que sepáis que he hecho un mini break. Vais a parar la pizza porque estaba oliendo que estaba hecha y no estaba hecha. Estaba más quemada que un día a las 3 de la tarde en Agustón Cádiz. Así que me voy a comer la pizza súper quemadísima, que lo sepáis. Y ahora sí, vamos a comenzar con los ojos. Lo primero, para afianzar el maquillaje de los ojos, es un buen primer. Para darle un color fuerte a la sombra que estoy poniendo, sí noto que hace la diferencia ponérmelo. I Love Stage, de la marca Essence, que es muy baratito, no sé si son 3 o 4 euros. Y básicamente me lo pongo desde la base del párpado móvil hacia la cuenca. Lo que hace es dejar un poco más mojadito el párpado, que dirás tú, bueno, sí, eso con el corrector le adhiero bastante. Pues sí, con el corrector también. Pero un primer, por los productos que tiene, hace que se adhiera mejor la sombra con un corrector. Básicamente con los deditos. Pero yo así no dejo el primer. Parece contradictorio, pero no. Cogiendo la cantidad justa de polvo del más clarito que hayas utilizado, te pones un poco de forma aireada, un pelín, lo justo. Y así, pues todavía sigue algo pegajosillo el ojo, pero lo suficiente como para que no se quede la sombra a parche. Y voy a comenzar con una sombra de transición. Y voy a empezar por un tono súper clarito, que es el tono número 10 de Kiko Milano de las Smart Eyeshadow. Que es un tono muy claro, parece blanco en cámara, pero no lo es. Es un beige súper, súper, súper clarito. Con una brocha de estas que parece, que se llama el tipo lengua de gato. Y justamente por debajo de donde perfiló la ceja voy a poner la sombra. Lo que hago es enmarcar mi ceja por debajo. Yo también voy a poner un poquito de la misma sombra por encima de la ceja. Y ahora con una brocha más gordita, utilizando una de las sombras que tengo de la paleta de BH, voy a tomar una sombra marrón mate que tengo, que es esta. Y justo donde está la cuenca, pues la tiro de fuera para que concentre la mayor cantidad de pigmento desde fuera hacia adentro. Y empezamos a hacer una especie de V. Y con una brocha muy pequeña de difuminaria en punta, voy a tomar la misma sombra y la voy a poner al ras de las pestañas inferiores. Para ir viendo ya algo negro en el ojo, voy a utilizar el lápiz para enmarcar toda la waterline, la línea de agua. Este lápiz me encanta, os lo recomiendo enormemente. Se llama Catrice Inside Eye y es un lápiz negro pensado para la línea interior del ojo. Porque cuántos lápizes negros te habrás comprado que no hay manera de que te pintes por dentro. Este mirad que facilito. Mirad. ¡Nerdo! Pinta bien. Es negro. Y aguanta mucho. Es genial, me gusta. Y una vez que lo hemos hecho por abajo, por arriba, pero por dentro. Este paso achica un poco los ojos. Si tienes los ojos muy pequeños, óbvialo. Voy a utilizarlo ya por el exterior superior del ojo. Vamos, por el ras de las pestañas superiores. Estoy haciendo una línea bastante lubecita. Y voy a comenzar a almendrar el ojo. Haciendo ya una especie de colita. No tiene que quedar perfecto de primera, pero sí tiene que ir apuntando a lo que es hacia afuera. Y ahora voy a continuar con una sombra negra y un pincel de difuminar. Y cogemos con la punta una sombra negra. Esta sombra es de la paleta Neslip Ultramatch, la V2. Yo creo que es de mi primera paleta. Es preciosa porque es una paleta de mates que tiene un poco de todo. ¿Cuántas paletas que hay que sacan por ahí? Esta. Mirad qué colores. Tiene un burdeo, tiene un azul, tiene un violeta, tiene un verde, tiene de todo. Y todo mate. Fantástico. Tira todo en blanco. Mirad, qué sencillo. Y voy difuminando hacia el interior. Como antes he hecho con la sombra marrón oscura. Procurando que esto... Que no desaparezca negro. Esto no está perfecto todavía. Entonces lo que voy a empezar a hacer es con esta paleta otra vez, que es muy versátil. Este tono que es un pelín anaranjadillo. Y lo voy a poner justamente por encima del negro para difuminar los bordes y seguir creando esto de la transición que estaba comentándoos antes. Intensificando así que haremos el negro. Primero que todo lo que voy a hacer es ponerme con la misma brochita de antes un poco de la sombra negra por debajo del ras de las pestañas. Eso va a intensificar todavía mucho más el ojo y a difuminar todo y a dejarlo todo mucho más pulidito. Y ahora sí que ya vamos con la sombra verde que me gusta muchísimo que es la Water Eyeshadow de Kiko. Es en el tono 213. Es un verde intenso con un pelín de su tono azulado, con unos brillitos ahí como medio dorados. Es una mezcla, es una cosa preciosa. No solamente te puede caer en polvo tal cual donde te la apliques, sino que la puedes mezclar con un mixer o con agua, con tu pincel y darte un efecto todavía muchísimo más intenso. Voy a cogerla y la voy a aplicar en la parte más clarita que me he dejado ahí en suspenso en el ojo. Yo voy a volver a utilizar la sombra marrón chocolate, que es más intensa que la marrón que acabo de utilizar. Con la sombra puntiaguda y me la voy a poner justamente por encima de donde he puesto la verde. Para darle unos toquecitos más de luz voy a aplicar un gel con glitter, este es de Essence. Y justamente en esta parte del interior voy a aplicarlo así como a toquecitos. Para rematar voy a utilizar antes de la máscara de pestañas una especie de sombra líquida que tengo, que es color cobre. Voy a tomar un poquito directamente con el pincel diselado de la pipeta. Solamente hasta más o menos la mitad. Y para continuar ya así, las pestañas. Voy a utilizar la Paradise Static y deja unos pestañones por capa que te mueres. Mientras que se seca voy a ponerme el colorete. Voy a utilizar el Pomegranate o Pomegranate o como quiera que se diga esto, que es un colorete muy bonito, de la marca Esli. Que es un color rosa, rosa intenso, oscuro, liláceo. Y lo voy a poner con mi brocha favorita ahora mismo de colorete, que se le ha borrado el número y se le ha borrado hasta la marca. Pero bueno, era de Maiko, llevaré con ella muy pocos veces. Pero sigue siendo la brocha más suave y que mejor me difumina el colorete de todas las que tengo. Ahora es cuando te da por repasar cosas en el maquillaje. Cuando ya tienes el ojo súper intenso, te notas muy blanquita la cara a lo mejor, como me está pasando en este momento. Entonces voy a tomar un poco del polvo de contorno y lo voy a tirar, aunque parezca extraño, lo voy a tirar por esta parte de aquí. Para intensificar un poquito los contornos. Un poco también por la nariz, que antes se me pasó. Voy a utilizar una barra de carmín clásica, rojo, brillante, de los que se quedan pegados en todo el mundo. Este es el Essence Lip Liner Red Blush, número 8. Es un tono rojo. No es un rojo demasiado cálido ni tirado anaranjado, es un rojo plástico. Y otra razón por la que delinearse es para hacer la forma de la boca. Porque un labio rojo mal pintado está muy feo. Y ahora es cuando, entendéis, me imagino, el que haya puesto un poquito de corrector por los bordes. Para iluminar el contorno de la boca, que se quede la boca definida, no es para otra cosa. Pues no la había empezado yo esta barra, no pensaba que sí la había empezado. Esta formulación son las que brillan, las que rellenan el labio. Porque un labio al mate, pues sí, se queda fijo y muy bonito, pero no rellenan ese labio, no le dan ese volumen. Esto sí. Un tipo de barra como esta, que está en la Wet n Wild E540 Hot Red. Es una barra súper roja. Esto, sí. Esto sí te va a rellenar tu labio, te va a dar un color precioso y la te pones en la piel. Un rojo intenso clásico de toda la vida. Rojísimo. Es que me gusta mucho el rojo del labio. Y me gusta muchísimo. Me encanta. Sabe a ceras. No es de muy buena calidad, me imagino. No tiene un sabor regalable. Los plieguecitos del labio se rellenan. Se queda más lustroso, se queda con volumen. Si tú tienes un labio finito, un labio al mate te mata. O sea, el mate te mata. Esto, no. Que sí, que te lo vas a tener que retocar toda la noche. Pero te vayas a creer tú que un mate también te va a durar toda la noche. En cuanto bebas o comas, se gafa por medio. Hay que retocarlo también un poquito, la boca se reseca. En fin. Esto, a mí me gusta. Esto a mí me gusta. Me gusta muchísimo. Y ya está. Esto es lo que es. Y este sería nuestro maquillaje completamente terminado. Te recuerdo que si te ha gustado mucho este maquillaje, que le des una marrita arriba, que es gratis, que te suscribas, que también es gratis. Te mando millones de besos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!